Un saludo muy especial para los lectores de quien y que punto com bienvenidos a que pasó hoy haremos un resumen por las noticias más sobresalientes de este jueves 21 de febrero de cara al gran concierto por venezuela la situación se vuelve más tensa el presidente de este país nicolás maduro afirmó que está evaluando la posibilidad de cerrar de manera permanente y total la frontera con colombia además responsabilizó de toda la crisis que está atravesando la nación al presidente iván duque en la sección de tendencias una tortuga gigante que se creía extinta hace 100 años fue encontrada en las islas galápago la especie fue trasladada a un centro de atención y protección y se estima que se encontrarán más ejemplares en deportes mariana pajón regresará a las pistas de bmx luego de 10 meses de recuperación gracias a la lesión que sufrió en la rotura del ligamento anterior cruzado en su rodilla izquierda finalmente en la sección de política un día después de la entrada en vigor de la nueva normativa sobre el porte de armas la oposición afirmó que armar a los ciudadanos en un país que requiere dejar la violencia representa un retroceso por su parte del ex ministro juan fernando cristo y el senado ex senador alfredo rangel debatieron en quién y qué sobre el tema para conocer lo que dijeron no olvide visitar nuestro portal y síganos en todas nuestras redes sociales nos encuentra como quien y que en facebook twitter e instagram quien y que puntocom el placer de saber ver y oír más